Vamos a empezar con nuestra primera nota y vamos a hablar sobre fans. Sí, fans hacia películas, series, cómics, o animes que se reunieron en la marcha de los frikis. Sí, vamos a conocer esta nota y veamos y divirtámonos con estas personas que nos comparten su fanatismo y afición. ¡Vamos! Hola Pica, soy Adriana y bienvenidos a la marcha friki. Bueno, en primer lugar quiero mandarles un saludo por este gran fanatismo que nos une a todos y que nos rodea y que nos mantiene unidos. Principalmente esta marcha reúne a todos los clubes y fanáticos de lo que es la movida friki, ya sea que les guste el anime, el cosplay, el cómic, etc. Tú agarras, te disfrazas, o cosplay en realidad, y das una vuelta con todos los que les gustan. Y estoy haciendo el cosplay de la directora Kreni. Bueno, yo estoy disfrazada de Nancy Down, que es de la película The Craft. Están los del club de Harry Potter, está mi gremio Apoyo de Hierro. ¡Un día de victoria! ¡Un día de hierro! ¡Esto no es desfile, es una marcha friki! ¡Esto no es desfile, es una marcha friki! Star Wars cumple 40 años, desde el primer episodio del episodio 4. Desde aquel principio del 25 de mayo de 1977, y a partir de ahí, hoy en día, a los 40 años, nos unió a todos en lo que estamos ahora, ¿no? He venido disfrazado de Anakin. Es un niño normal que era esclavo de Tatooine. Pasó casi como unos 10 años, y se casó con Padme, una senadora de Naboo. Después, en la película 3, Anakin creció harto, y la Padme estaba embarazada. Pero Anakin se había ido al lado oscuro, y la ha matado a la Padme. Vamos a dar lectura a los derechos y deberes del friki. Derecho a tener pocos amigos o ninguno. Derecho al sobrepeso y a la miopía. Derecho a dominar el mundo. Pues la verdad es que se siente muy bien, porque es como que... Sientes que no perteneces a ningún lugar, hasta que encuentras mucha gente que tiene el mismo interés que vos. Los catalogan a muchos cosplayers, por ejemplo, de locos. De por qué salen a la calle disfrazados si no es Halloween. Ya que este país es libre y todos pueden hacer lo que les gusta. Algunos se sienten cómodos andar disfrazados. Ya sea personas adultas, menores, les fascina esto. Y bueno, lo compartimos, ¿no? Gracias al club pude conocer un montón de gente. Me gusta lo que estoy viendo, todos los trajes realizados con mucho cariño. Y te viene el orgullo, digamos, porque este movimiento cada vez es más y más grande. Y me parece que esto debería ser más... tener más apoyo, ¿no? Realmente lindo, porque ahí podemos unirnos, formar una familia, al menos por una noche. Felicidades a todos los precios de Bolivia.